La hija de Lucero y Mijares Usuarios en redes sociales criticaron fuertemente a la hija de Lucero y Mijares, luego de que la pequeña de 13 años compartiera escenario con su papá. A pesar de haber demostrado el gran talento que posee, Lucerito fue víctima de diversos comentarios donde la atacaron por su aspecto físico. Lucerito apareció en el escenario con una blusa negra, como una niña normal. ¿A quién salió tan desaliñada esa niña? Está bien fea, lo bueno que tiene dinero para hacer lo mismo que esa, en unos meses dará la noticia de que es trans, pobre niña, fue la hija Fiona, son algunos de los comentarios que se leen en redes. Todos ven. ¡Suscríbete!